Hola amigos de SinRacing Bueno, ya veis que aquí en Bilbao, en Lea Euskal Pues tenemos el magnífico BTLED Display Que bueno, si no lo conocéis, pues ya veis Es un indicador que funciona para todos los juegos Y aquí nos ha sorprendido Porque con el T-Rally 2.0 Pues como veis, tenemos el tiempo Tenemos la marcha Y tenemos la velocidad Maravilla en consola poder disfrutar de estas cosas También vale para Gran Turismo, para Formula 1, para MotoGP Y en cada juego, pues muestra cosas distintas Y también lo que tenemos Ya sabéis, los volantes de De Formula 1 Y atención, porque Ha salido una nueva oferta hoy mismo Que ya podéis disponer de ella, que es este pack Lo que veis, los auriculares y el volante Por solo 200€ Porque por separado son 270€ Así que bueno, hay una pequeña Ganancia de ahorro, ¿verdad? ¿Y dónde podéis comprarlo? Pues en otros sitios En PC Componentes La tienda que está apoyando Nuestros torneos aquí En Open Goonies Seguiremos informando Y el futuro Y en cada Pointe La tienda que está El futuro No